En el momento en que Lionel Messi llegó al fútbol de los Estados Unidos, se le asignó un guardaespaldas que lo sigue a cada lugar al que va como una sombra. Se llama Yacine Cheuco y cuida del capitán del Inter Miami. Es más, se lo vio en partidos donde lo vigila desde afuera del campo de juego para que todo esté bien, sin perderlo de vista en ningún momento. Y en el clásico de la Florida entre el Inter Miami y Orlando City, una foto de Yacine Cheuco se comenzó a viralizar en las redes sociales. Se trata del retrato de un momento del guardaespaldas que tuvo que acercar a uno de los palcos donde estaba Antonella Roccuso y le dijo algo que dejó a la pareja de Lionel Messi preocupada. Por este motivo, en las redes todos se preguntaron lo mismo. Comenzó en Twitter donde la imagen comenzó a replicarse de manera veloz. Y todos querían saber, ¿qué le dijo? En ningún momento se puede observar de que estaban hablando, pero sí es cierto que los gestos de ambos son bastante claros. En la foto, la cual fue publicada por la agencia AFP, el guardaespaldas pareciera que le señala algo, mientras Antonella lo escucha atentamente. Es posible que se trate de algo relacionado a la seguridad de la familia Messi. Al analizar la situación, es evidente que la presencia del guardaespaldas y su interacción con Antonella Roccuso generaron un gran interés en las redes sociales. Sin embargo, la naturaleza exacta de la conversación o la preocupación de la pareja de Messi permanece en el misterio. La imagen capturó la atención del público y desató una serie de especulaciones sobre la seguridad y el bienestar de la familia Messi en eventos públicos.